El más de un ciento por ciento aumentó el precio de algunos productos de la canasta familiar durante el último mes. Según el director del DANE, el nuevo gobierno deberá tomar medidas urgentes ante el incremento de la inflación. Según el DANE, algunos de los productos que más han subido de precio en el área metropolitana de Medellín son yuca, arracacha, cebolla y mango. Los que presentan una disminución son papa negra y criolla, mora y lulo. Invierno sobre costos de producción y dificultades de abastecimiento en algunos mercados locales por problemas en vías terciarias van a generar una importante inflación de alimentos en el mes de julio. Las expectativas de inflación al cierre de este año, según el Banco de la República, será de 9,67 por ciento, lo que para el DANE indica que el aumento en los costos de los alimentos y los servicios públicos será difícil de corregir. Esta mezcla entre inflación de alimentos e inflación de servicios públicos va a ser muy difícil que lleguemos a un punto de quiebre en el comportamiento alcista de la inflación, por lo menos de aquí al mes de octubre, por consiguiente, seguramente el ministro de Hacienda y el presidente electo Gustavo Petro van a tener que tomar decisiones de fondo para poder contribuir a que este incremento acelerado de los precios no exacerbe la pobreza monetaria y la pobreza extrema. Alerta el DANE que la papa que pasó de 3.500 a 1.500 en la mayorista podría aumentar de precio nuevamente por el daño en las vías terciarias.